Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Bueno, estamos en pleno trabajo, Rotonda, Víctor Hugo y España. Sí, por suerte siguen dándole los últimos detalles. Contanos un poco cómo viene. Mirá, bien, por suerte la idea es ahora entregarla antes del fin de semana, así que metiéndole pata para llegar con lo que prometimos. Bien, ¿qué se está haciendo puntualmente? Bueno, acá, en su momento nosotros somos de la empresa ITAR. La Rotonda era parte de la licitación que nos tocó. Nosotros teníamos desde lo que sería la calle España hasta Avenida La Plata, que en su momento se terminó en diciembre del año pasado, o en noviembre, diciembre del año pasado, esa etapa. Y bueno, por el tema de la temporada de eso, la Rotonda se dejó en stand-by hasta este año. Además que el proyecto en sí de la licitación era otro tipo de Rotonda, y bueno, la Secretaría de Planeamiento y el Estudio Valera, que fue el que diseñó el proyecto, decidieron cambiarlo, y nada, pasó de una rotonda de 6 metros a una rotonda de 12 metros de radio. Claro, mucho más amplia. Quedó mucho más grande, sí. Ahora, ¿puede ser que sea más cerrada la rotonda? No, o sea, se respetaron los anchos de las calles que había, o sea, no, es más, y como que pareciera que en algunas calles se ampliaron, como, viste, acá justo donde está enfocando ahora la cámara, bueno, es justo la entrada de España, el otro lado de la avenida Buenos Aires, es que en su momento, ahí donde están trabajando los chicos de la CALP, había un poste de luz y eso, como que quedaba, no sé, como que era en el medio de la calle, cuando se replanteó, no dimos cuenta que eso estaba en el medio de la calle, así que, nada, eso se modificó. Y después, bueno, lo que quedó, capaz que las entradas, pero, nada, como lo ven, el tema que ahora va a haber que empezar a respetar un poco la seguridad vial, porque esto antes era, nada, como que era tierra de nadie, cada uno doblaba para donde le parecía, y... Sí, sí, un descontrol. La verdad que sí. Juan Pablo, ¿y los muchachos de CALP, qué están haciendo ahora? Mirá, ellos, había, ahí había unas válvulas de cierre, viste, de la red de agua, y, nada, y como quedaron en el medio de la calle, ahora están poniendo unas cajas para poder ubicarla, en caso de que tengan que cerrar o eso. ¿Igual es todo hormigón articulado eso? Sí, tiene, bueno, todo lo que es cordones, tiene, son de hormigón armado, de la mano Pinamar tiene la bicicenda para continuar como... Digo porque es mucho más fácil cualquier instrucción que hay que hacer en el lugar, reparación o modificación, realmente no daña como si fuera un asfalto negro, ¿no? Claro, no, 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 en ese sentido sí, bueno, igual, justo cuando empezamos a abrir nosotros, los distintos servicios aprovecharon la volteada, por así decirlo, y empezaron a pasar caño y eso que le había faltado, así que, por suerte... Bueno, eso hizo también a la dilatación de la obra porque está bastante demorada la obra, ¿no? Y mirá, nosotros arrancamos el 15 de julio, y la idea que teníamos de planeamiento y... Y la empresa era aproximadamente entre un mes y medio y dos meses, así que dentro de todo, los plazos... Se han ido cumpliendo. Se pudieron cumplir, sí, pero tuvimos alguna inclemencia en el sentido de, bueno, lo climático, por suerte, no nos llovió mucho, pero el tema de servicio y eso... Sí, sí. Estuvieron que pasar caño, bueno, la cooperativa Telfín, la Capital Cable, la misma gente de Cal... Sí. Así que, que nada, por suerte, dentro de todo cumplimos los... Estuvimos dentro de los plazos que... Bien, bueno. Y vi como cualquier hora que se puede llegar a demorar, qué sé yo. Hablando del tema de lluvia, ¿está contemplado desagüe por ahí, sabés? Mirá, acá lo que se... Lo que se contempló... En general, las rotondas siempre tienen pendiente para adentro, ¿viste? Claro, sí. Acá lo que se hizo, se trató de sacar el agua para afuera, a los drenes existentes que estaban. Nosotros, por medio de unos entubamientos, comunicamos los drenes existentes con los drenes que hicimos nosotros. Y nada, obviamente siempre siguiendo las instrucciones que nos dieron de planeamiento, ¿viste? Nosotros lo que hicimos acá, relevamos el lugar y relevamos los niveles existentes y capaz que si vos te parás de un lado, como que la ves la rotonda, como acostada, por así decirlo, ¿viste? No tiene, no está todo en un solo plano. Sí, entiendo. Se trató de repetar los niveles de las calles, obviamente las calles de asfalto, las calles de suelo seleccionado, medio que se pueden llegar a dibujar un poquito más, porque bueno, no tenés, se pueden bajar, se pueden subir un poquito más, pero nada, dentro de todo se trató de contemplar todo eso y bueno, siempre respetando las órdenes del inspector y de la Secretaría de Planeamiento. Bueno, nos decís entonces que para el fin de semana estaría lista. Sí, si Dios quiere y si el tiempo no nos acompaña, estaríamos en condiciones ya de habilitarlo. Bueno, Juan Pablo, gracias por atendernos. Te mando un abrazo y gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Bueno, adiós. Bueno, Nacho, bien ahí, mostrando con las imágenes, acompañando el testimonio del ingeniero. Ya está en la parte final. Exactamente. Así es, ya para el viernes, sábado, ya está terminado lo que sería esta segunda parte de la nueva rotonda. Excelente. Gracias, Nacho. Gracias, chicos. Hasta luego. Adiós. Bueno, contacto con el móvil, en este caso en la rotonda de Avenida Víctor Hugo y España.